Música Estamos en el Parque Boyacá del Rosal en una actividad muy importante y es que hoy estamos inaugurando el primer vivero del municipio de Chacao. Hoy gracias a la colaboración de Molina Viajes y de sus trabajadores como voluntarios donde estamos sembrando hoy 200 semillas, 200 árboles y más de 300 flores en estos 500 metros cuadrados. Este vivero nos va a permitir además tener siempre árboles y flores para nuestras plazas y para las ventanas que hay en las aceras de nuestro municipio. Me gusta ver aquí a tantos voluntarios que han traído a sus hijos para compartir ese momento íntimo de todo padre y madre con su hijo, de sembrar un árbol, de generar una nueva vida. Por eso esta actividad es maravillosa y en medio de las grandes dificultades que vive el país nosotros tenemos que hacer espacio para que estas cosas que no son urgentes pero sí son muy importantes las podamos hacer. Bueno, hoy estamos sembrando pimentón y la estoy sembrando con mi tía Paola. Es una forma de celebrar la vida y decir que queremos seguir plantados en Venezuela y esto es un símbolo para nosotros muy importante.